El Consejo Deliberante de Morón suspendió preventivamente por 90 días al Intendente Juan Carlos Rousselot, que sigue sosteniendo que es una cuestión política al hallar lo incurso prima facie en graves irregularidades en la tramitación del expediente relacionado con la compra de 350.000 litros de nafta y una orden de pago que emitiera una empresa sin que exista la imputación respectiva. Rousselot, al ser consultado antes del inicio de la sesión en su despacho de la municipalidad, anticipó que aceptaría lo que resolviese el Consejo, aunque señaló que recurriría nuevamente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Gracias. Gracias.